Música En mi Venezuela linda no hay una vaina más criolla Que comer bagria liña o por silencio Que tal mi gente parrandera y criolla, amante de nuestro folclor Hoy felices por todo el cariño y el afecto que le dan a nuestra página En programas anteriores, su mensaje Su cariño que nos demuestran Gracias de verdad, felices estamos Y más felices por el recibimiento que nos han dado todo Hoy vamos a presentarles un cautautor venezolano De la tierra apureña El cerrador más grande que ha tenido, creo yo La historia del folclor Hombre que viene trabajando día a día En pro del folclor Hoy lo tenemos aquí de San Rafael de Tamaica Mi compadre Vitico Castillo Un placer para mi compadre tenerte aquí En este programa de Trabuco Llanero Bueno gracias Pedro Aranda En primer lugar a Dios En segundo lugar a ti Y entre saludo a la gente de JC Producciones que hicieron posible mi venida a la República de Chile Y bueno felicidades a ti por tu precioso programa Trabuco Llanero Es un honor llegar a través de las redes, de los teléfonos, de las páginas web, de YouTube, a donde quiera que subas este programa al corazón de todos los amantes de nuestra música llanera Claro que sí Vitico Bueno empezamos el programa como siempre empezamos enfatizando de que tú eres un carajo de pata en el barro Tú vienes del corral Eres un carajo de vergatario, coleador también Cuéntame tú un poco más sobre eso Bueno hermano mi vida surge desde las entrañas de mi madre Simona del Carmen Flores de Castillo Y mi padre Víctor Feliciano Ramón Castillo Por allá por el año 69 en San Rafael de Tamaica Primero de junio de 1969, el día de mi nacimiento Mas nací en el pueblo como tal En la medicatura del pueblo para ser más exactos Y de ahí a los días, como todo es bien sabido, la gente vuelve a su sitio de habitación Mi mamá San Rafael y mi papá también Pero ellos vivían en una zona aledaña a San Rafael que se llama Caña Fístola Que es el municipio Pedro Camejo De la parroquia La Candelaria del Estaba Pura Y ahí empezó mi transitar, ahí empezó mi andar Dentro de las faenas del llano El sacarle agua a los cochinos, echarle agua a las gallinas Que si sembrar maíz Que si echar becerro Que si pues becerrero ordeñador Y así Después amansador Y después viajero Y después bueno dentro de la faena Como te vas curtiendo vas aprendiendo Pues montarte en caballo Ya pasas a hacer un llanero de arreo Llanero no nada más de Porque hay cualquier cantidad de llanero, llanero de arreo Llanero liniero, llanero ordeñador Llanero de cerrero, llanero amansador Bueno también aprendí a ser colegador Soy uno de los colegadores de la categoría abogado Ya en el estado amazón y en el estado apure Gallero, juego bola, juego slay, juego todo Los deportes culturales del llano ¿Qué recuerdo bonito tienes tú de tu infancia? Esa de niño La de tu papá, tu mamá Mira, una anécdota que yo tengo de mi mamá y de mi papá Pues mi papá murió cuando yo tenía cuatro años Pero mi papá dejó los liquiliques y las alpargatas Y los sombreros en el cuarto En ese momento no había escaparate Había, como te digo, guindadores de madera Mi papá murió como en el año 73 Y yo a esos de los cinco o seis años Descuidaba que mi mamá era maestra Y vivíamos casi que en la misma escuela Porque las comunidades le hacían una habitación O le hacían una residencia a los maestros Y por eso era que mi mamá vivía ahí Porque ella era de San Rafael Pero se tuvo que trasladar Lo que pasa es que el hombre cantando la enamoró Y bueno, la casó y le metió dos muchachos Yo y mi hermano menor Pero yo recuerdo que yo me montaba en la silleta Y yo me embonía los liquiliques Y salía con la maleta para la puerta Y decía, me voy, me voy a cantar, me voy a cantar Pero eso lo hacía yo con mi hermano Pero a mí en que ella me consiguiera Con ese liquilique puesto y el sombrero puesto Pues era cuero lo que me daba Te dije, porque ella no, o sea, ella no Ella no quería irme Ella no decía que Nosotros le decíamos, pero papá, ¿para dónde está? No, papá anda viajando, anda viajando Ella no quería decir, no Queríamos la susceptibilidad de que nuestro papá estaba muerto Y esa es una anécdota inolvidable Ella decía, a él no le gusta que le gusten eso Que cuando venga, lo quiere conseguir en orden y limpio Ya que me nombras que te ponías tu liquiliques Y te ponías tu sombrero Y querías ir a cantar Ese era tu sueño, cantar ¿A qué edad fue tu primera tarima? Bueno, mira, no se sabe ni De tarima como tal, no sé De tarima como tal pasaba los 15 años Pero yo empecé a cantar en arpa cuando tenía como 11 años Que es lo que llamábamos criollamente la graduación de sexto grado Yo me gradué de sexto grado desde 10 a 11 años Y esa fue la primera vez que canté un arpa Mi mamá contrató una... Contrató no, allá en el vecindario había músicos Y colaboraba Mi mamá era muy cultural Por eso es que aprendí Porque mi mamá tocaba cuatro, cantaba Tenía grupos de danza, grupos de canto, grupos de baile Y todo eso lo teníamos que hacer Pero de esa vez Hizo eso una reunión pues para los graduandos Y me tocó cantar Y yo prácticamente cantaba desde que tenía 5, 6, 7 años Mi primera canción la hice a los 10 años Porque soy despechado Bueno, porque todo el tiempo las mujeres me dejan Me dejan a una noviecita que tenía en la escuela como a los 10 años Y de hecho esa canción no la he grabado Pero ahí está por ahí Porque a lo mejor las cosas son cuando Dios quiere que pase Me dice que empieza tu carrera como tal Como a los 15 años Y qué sentiste ahí con respecto al apoyo de músicos Sabes que cuando uno es aprendiz El músico siempre Ah, viene este A lo mejor canta medio malo Vamos a buscarlo en el tono ¿Sentiste algún rechazo por...? Bueno, mira Yo a nivel de A nivel como tal A nivel campesino como tal Porque eso fue a nivel campesino A nivel llanero A nivel de campo Nunca sentí rechazo Porque como te dije Mi papá tenía Murió cuando yo tenía 4 años El año 73 Mi papá fue uno de los grandes artistas de ese país De la música llanera en el mundo Y en ese momento nadie se me negaba Porque el tipo había dejado una trayectoria De muy alta talla y de muy alta data Entonces para los músicos era Era como que placentero Tocarle al hijo de Ramón Castillo ¿Sí me entiendo? Como por lo menos el potro ahorita El hijo mío Y todos cantan Pero no sentí ningún rechazo Ahora, a nivel Cuando pasé a nivel A nivel ya de Nobel De Tarima Sí fue más complicado Porque las cosas se van olvidando La gente olvida muy rápido Y digo esto porque Bueno, porque Si nosotros no tenemos un arraigo Bien formado sobre un artista La gente lo va dejando de escuchar Y cuando está emparronado Es que ponen una canción En general Siempre cantaba bueno y tal Y qué sé yo Pero si no Porque ese es el dinámico El dinamismo de la vida Si no te ven te olvidan Entonces En esa época Yo tenía 15 años Bueno Todavía estaba reciente La muerte de mi papá Hacía 11 años Y la gente me tocaba La gente En los bailes campesinos Ahora No llegaba para la feria de los pueblos Casi que no llegaba Yo vine a llegar a la feria de los pueblos Después de 20 y pico de años Que me fui metiendo Y que Yo he sido Una persona Todo el tiempo Ahí Para adelante Pues Incansable Sabemos que Tuviste la pérdida de tu padre Te hizo la falta De tu padre Pero tu madre Te inculca Muchos valores Que hoy Se ven plasmados en ti Porque eres un carajo Culto Compadre Eres una persona muy culta Entonces Perdiste también a tu vieja Lamentablemente En este año Si tuviese el momento De hablar con ellos nuevamente ¿Qué le dirías? Bueno Si Mi mamá fue una educadora De alto nivel Mi mamá fue Una cultora Mi mamá fue una cantante Una música Una poetisa Mujer que enseñó Mujer que De verdad Por donde pasaba Dejaba El nombre De Mujer social En alto Porque mi mamá Fue enfermera Fue maestra Fue curandera Fue partera Mi mamá Bueno Hacía de todo Economa Y nos inculcó Siempre Que hay que tener fe en Dios Y honrar a los padres Y honrar a los padres Y a las madres Y sobre todo Ser agradecido Que nunca falte En el vocabulario De uno al diario La norma De cortesía Los buenos modales Los buenos principios Buenos días Con permiso Disculpe ¿Qué le puedo yo decir A mis padres? Bueno Gracias Gracias por Darme el ser Que me dieron Por dejarme En el cuerpo En la sangre Por ese legado Cultural Folclórico Y por Hacerme Porque son Soy prácticamente Gracias a ellos La obra que Dios Quiso que ellos hicieran Así es Pasando al otro ámbito Vítico Castillo Este Es una persona Que anda por el mundo Rodando Cantando Tiene todos los fines de semana Presentaciones Sabemos que has tenido Esposa Has sido divorciado Vamos a eso Vítico Castillo Está solo Está acompañado Ese me hace recordar Una de las canciones Que más me gusta De mi compadre Andrés García Esposa Novia Y amante Ah mentira No vale Yo he tenido Una vida muy Agitada A nivel sentimental Pues Nací Nací para ser Nómada Para ser viajero Para ser caminante Si me Hubiese puesto A ponerle cuidado A mi ex esposa No estuviera hablando Contigo aquí Júralo que no Porque La vida mía A nivel sentimental Es muy complicada Y una de las cosas Que Por la cual Gravé Copa de Cristal Que es una canción Que no me pertenece A mí Me pertenece A mi compadre Alexander Tiapa El papelón del chaparro Es porque No le echen la culpa A nadie Fui yo que me porté mal Porque bueno Yo no puedo decir Mira que la mala es ella Que ella es peleona No, no, no A nadie le gusta Que salga el juez Como yo Y regresé Yo por lo menos Salí el miércoles Voy a regresar mañana Piso Venezuela Tierra y de ahí Salgo para Apuro Y después salgo para Maturín Y después para aquí Ese no se la cala a nadie Entonces Pero lo que te digo es Pues No me detuve a avanzar Porque si Ellas tenían la razón Pero yo también tenía la mía Ellas tenían la razón De tener un hombre en casa Yo tenía la razón De que Esta es mi profesión Esta es una misión No sé si será misión Yo creo que sí De llevar al canto A donde pueda Y Por tal motivo Bueno Vienen las desaveniencias Y las separaciones Y por eso Tuve que ponerme un corazón De concreto Para No andar llorando De tarima en tarima Así como Así como Como me viene diciendo Eres 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 de la calle Eres un carajo Que tiene que estar En las parrandas Y despechado Pero También en tus canciones Eres como el toro chifle Que es la que brinca El emper Cuántos hijos tienes Ya sé que tienes morocho Tienes Cuántos hijos En total tienes Vítico Castillo Bueno En total Tengo 14 hijos 14 hijos Tengo 8 8 hembras Y 6 varones Eres como un toro chifle Tu rol como padre Como padre Le inculcan la música A los muchachos Se la meten Para que sean buenos Como tú Mira Este Yo no creo Casi que en la dinastía Porque La dinastía suena Como que A ser como que Más que los demás ¿Me entiendes? Eso es lo que yo Pude captar En la serie de dinastía ¿Me entiendes? Pero yo creo que Más que inculcar El apellido Castillo Es una sangre Muy Muy Caliente Dentro de la música llanera Los hijos míos Cantan todos Las hembras Cantan más bonito Que los varones Lo que pasa Es que le digo A las hembras Que primero Tienen que estudiar Porque este mundo Es complicado Pero Ellos nacen cantando O sea No sé A los 4 años Ya A los 5 años Ya la mamá Me está diciendo Mira escucha Empiezan a cantar Y empiezan Y cuando a poco Están cantando todos Y todos Todos cantan Todos Son 14 Pero te tengo que hacer La pregunta ¿A cuál quieres más? No, no, no A todos Yo amo a mis hijos A todos mis hijos Por igual Ellos Ellos son mis amigos Ellos son mis panas Mis hijos son mis amigos Mis hijos son mis panas A las hembras Les hablo Por todo el palo Y a los varones también No direcciono su vida Les hablo claro En el momento preciso A los que cumplen Después de Los que cumplen La mayoría de edad Después les dejo A su líder Albedrío Y le digo Bueno Si vas a hacer esto Tenga cuidado Que esto es así Esto es así Esto es así Y bueno Es una camaradería Entre ellos Como podrás ver Yo Ahorita Trabajo con tres Hemicidios Son marqueros Los tres Son choferes Los tres Echan gasolina Los tres Cargan maletas Los tres Yo les digo Este es el mundo Y le doy tarima A los tres Para que lo vayan Conociendo Actual Vives de la música Actualmente Vives de la música En la música Vivimos un poco De gente Que anda al lado Mío Y la pregunta Que se hace En todo Vitico Castillo Vive en camionetas Toyota Llega con sombrero Tiene la villa De Vitico Que es tu Que es tu emprendimiento Eres millonario Eres millonario Si soy millonario Soy millonario En cariño Soy millonario En glóbulos rojos Y soy millonario Porque tengo millones De bendiciones De Dios Para mí Y para toda Mi gente Venezolana Y chilena Y colombiana Y parrandera De Venezuela Y del mundo ¿Cómo ves Vitico Castillo La evolución Del Europa El Europa Tanto en Venezuela Colombia Y estos países Que se vienen fomentando Como lo ves Aquí en Chile En tus presentaciones Pudiste ver La cantidad de personas Que te siguen Que quieren tu música ¿Cómo ves tú Esa evolución del Europa? Mira, mira De verdad que Es algo que Este es un tema Que Casi todo el tiempo Lo noto Lo noto No Lo expongo A cámara Porque Tiene mucha Diversidad De pensamientos Y de concepciones Y de conceptos Pero de verdad Que bueno Yo no hubiese querido Que pasara Lo que pasa En mi país Situaciones problemáticas De crisis económica Pandemia Hicieron que Un sinnúmero De compatriotas Venezolanos Se fueran A otros países Ahí es donde Me duele La evolución Del Europa Pero yo hubiese Querido que El Europa Evolucionara Sin que Mis compatriotas Venezolanos Tuviesen problemas Pero bueno Suena feo Pero gracias A eso Ellos Se fueron Hacia otras latitudes Ellos Han Masificado Más Hablando Redundando La masa De Personalidades En el mundo Que van Y asisten Que se Necesita Llevarles Un concierto De música llanera Más sin embargo Yo estoy saliendo Fuera de Venezuela De hace 15 años Sobre No 15 Como 20 años Más o menos Que salí por No 18 años Primera vez que salí a Colombia Y de ahí bueno Después Antes de que Antes que pasara el sexo Había estado en Estados Unidos Estuve En Francia Estuve En México En Panamá Pero ahora El llamado Del Joropo Es como más 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 Caliente La gente te pide De todas partes La gente te dice Gracias a Dios Y a JC Producciones Estoy aquí en Chile Pero la gente me está diciendo Que vaya a Argentina Que Ecuador Que cuando voy a Perú Que cuando voy a Portugal Que cuando voy A A Dubái También Me han Me han hecho Peticiones Y así El Joropo Se regó por el mundo Y evolucionó Bueno Y le digo A las nuevas generaciones Que Traten de mantener activa Esa llama De los Joropo Pero Que nada más No lo ubiquen Como profesión Que también lo hagan Con pasión Que también lo hagan Con vocación Con amor A esa autenticidad Que dejaron Nuestros ancestros No nada más A mi papá A el que usted lo yo A la Juan Vicente Torreal O el que robó El Palmarito En Niñas Perdomo El Cuiro Por decir Gente que Que bueno Que hicieron el camino Y que hoy en día A lo mejor Bueno Vitico Reinaldo Jorge Armando Miguelito Fernando Están recibiendo Lauros que A lo mejor ellos Merecen más que nosotros Pero es la vida Entonces así La nueva generación De De agradecerle No a nosotros A ellos también Para que El folk Se siga expandiendo Porque Habrán unos Que se van a regresar A Venezuela Habrán otros Que no Que ya hicieron Familia En Chile En Ecuador En Argentina Pero va quedando Esa llama ahí Y bueno Así pasen mil años Ya el grupo De Venezuela Internacional Es mundialmente conocido Sé que le has compuesto Tema A famoso De nuestra música Llanera Pero hay uno Muy emblemático Para ti Vitico Y Que le compusiste Un tema Y no pudo cantar Te llega la memoria Ese Claro Compadre Carlos José Guevara Martínez ¿Cómo hago Para no quererte? ¿Cómo hago Para no pensarte? ¿Cómo hago Para mamarte? Esa es una Travesía Llanera Que tuvimos Saliendo de Apure Guadalito Varina Maracay Caracas Maturín Un tour Hicieron esa vez Maturín Ciudad Bolívar Puerto Ordaz En ese Transitar Mi hermano Mi compañero Del alma Me exigió Quiero que me hagas Un tema así 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 Asado Y bueno La muerte Nos sorprendió Y no tuve el honor Porque eso Hubiese sido Un placerazo Que uno de los Mejores cantantes De Venezuela Y el mundo Me hubiese grabado Esa canción Eso hubiese sido Un placerazo Y bueno En mi corazón Y en mi alma En mi sentimiento Los que me conocen Saben que jamás Podría olvidar A mi compañero De vida A mi compañero De carretera Como lo es El último Cantaclaro Carlos Ese es el hombre En su mejor momento Creo que se despidió En su mejor momento Lo llamó el patrón Y bueno Cuando el patrón Llama Hasta el llanto De la mamá Calla Así es Hermano Hermano querido Ahorita estamos En una evolución Del grupo Donde todos Están grabando Covers Videos ¿Cómo ves tú Esa proyección? ¿Qué camino Le pones tú A los tuyos? Esa es una cosa Muy bonita No me niego La gente me dice ¿Por qué tú no has grabado Un cover? ¿Por qué no has hecho? Lo que pasa es que Yo soy más que A los llaneros A las autenticidades Claro No puedo negarme A la digitalización De los instrumentos Y de la música Porque es como Es como Un toro Cachilapo Amarrado por el cuello Si sabe que va A la patrón Se va a morir ahorcado Eso me pasa a mí Entonces Por tal motivo Hasta el momento No he querido hacerlo Y pero ya Ya tengo pues El proyecto Para hacerlo Porque no me puedo Quedar tampoco atrás ¿Me entiendes? Y sería mezquino De mi parte A la nueva generación Que me sigue Porque hay mucha gente Que todos tenemos Nuestros seguidores Todos tenemos Nuestra gente Aquí nadie es único En el mundo Pero oíste Cada quien tiene Su puñito de fan Entonces bueno Mira ajá Pero En 20 años Y ajá El Cibirito Sánchez Emparrondado en su casa Pero vamos a buscar Un cover de Vitico Bueno Vitico no dejó cover ¿Qué pasó aquí? Y por eso es que La música mexicana Y Hablando de Latinoamérica Y Y el bañanato Nos tienen ventaja Porque ellos se han organizado Para hacer covers Para hacer buenos videos Buenos videoclips Y bueno a nosotros Los productores De música llanera O hacedores De música llanera No tenemos Cierto patrocinio Por lo menos Como decir Vicente Fernández Va a grabar O grabó cualquier cantidad De videos Videoclips Bonito Pero Lo pagaba X marca Así todo el mundo Lo hace Pero nosotros Contraproducentes Bueno Porque es algo Que tiene que salir Del bolsillo de uno Tienes que mover Logística Mover gente De alta capacidad De trabajo Que sepa del oficio Y eso vale plata Tú preguntas Cuánto vale Te piden por un video allá Y Te piden 20 10 mil 20 mil dólares Si apenas Ganábamos para Sobrevivir ¿De dónde vamos a sacar Esa plata Para hacer un videoclip De altura Pero deberíamos enfocar Para allá ¿Qué es lo nuevo Que se trae Vitico Castillo Para finalizar este año? Bueno Para finalizar este año Me comprometí Anteanoche con ustedes De hacer una canción Así De despedida Cada vez que vaya A un país Me encuentre Un poco de venezolano Queriendo regresar Y no poder O No poder Porque bueno Porque los compromisos Y Y Y Y las Y las familias Ya están radicadas Pero Uno de los proyectos Que tengo yo Es Fuera de la música llanera Que Que quede plasmado aquí Y yo también Soy amante De la música tropical Raspacanilla Cumbia Y estoy haciendo Un proyecto Que se llama Vitico Castillo Tropicalísimo Raspacanillando Donde van a entrar Temas como La ciruelita Que es mundialmente Conocida ya Porque Es algo que Porque yo quería Era ser pianista Yo no quería Ser ni cuatrista Ni cantante Ni nada Yo quería Era ser pianista Porque me desvivía Oír la magia Para mí Los instrumentos Más grandes Del mundo son El piano El arpa El salsofón Y el piano Eso es mucha magia Tienes Tengo entendido Que vas a hacer Un tema Con Cirilo Sánchez Que lo tenemos Por aquí también Sí Tienes un temita Eso es lo que viene nuevo Mi hija tiene un temita Por ahí Ella se fue Bueno La que se va No hace falta Y la que llega No es toro ¿Cuál es tu artista Favorito De la música llanera Bueno Después de mi papá Jesús Moreno Jesús Moreno Jesús Moreno es mi ídolo ¿Tus metas Están cumplidas? Bueno Mira Una de las cosas Que más anhelaba Era venir a Chile Después de toda Esa situación Que me pasó Y Si me puedo morir Mañana Moro en paz Yo Yo soy una persona Yo soy una persona Que No soy de muchos sueños Yo no A mí todo me resbala A mí nada me impresiona La gente quiere que me va a impresionar Porque Es que no Porque Mi mamá me enseñó Yo nací pobre Me crié pobre Crecí pobre Y aprendí a vivir como pobre ¿Me entiendes? Por eso Claro Eso es demasiado sabroso Volar de países en países Anden aviones En los mejores carros Pero eso no es Eso no es lo que me llena ¿Cuál es tu tarima Más multitudinaria? La que tú digas Verga Esta se la comió La más Con más gente Bueno mira Yo he ido al sitio Donde hay gente Una de las tarimas Más multitudinarias La que he tenido De la Feria de Barquisimeto Por ahí en el año Dos mil Dos mil Catorce creo O cincuenta 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 Viteo Castillo Descríbete En tres palabras En tres palabras Bueno Soy cristiano Humilde Y amigo Y de día pa'lante Compadre Soy restiado Con mis amigos Los que me conocen Saben que Que no soy falso Que no soy doble cara Y que soy frontal Y que cuando no puedo Defender lo indefendible Me toca callar Pero no soy guabinoso De que voy a buscar De un lado pa' acá Que voy a... No Muero en la raya Te voy a hacer Diez preguntas Quiero que me las respondas Más de las que me has hecho Diez preguntas Rápidas y sencillas Quiero que me las respondas Espontáneamente Lo que sientes Lo que te... Primero te venga a la mente Un hombre Simón Bolívar Una mujer Manuelita Sáenz Un defecto Casi siempre digo la verdad Una virtud Humildad Una meta Que mis hijos todos Crees cansados y salvos Un temor Adiós sobre todas las cosas Adiós sobre todas las cosas Una comida Carauta con arroz Y queso rallado de huequito Una canción Una canción Hay varias Son muy pocos los amigos Cucuy o whisky Ambas dos En cajas Un amor El de madre El de mi madre Ciano o ciudad De las dos necesitamos Un error de tu vida Un error de mi vida Que cometió varios errores Pero bueno No sé No sé Cometió varios errores Y bueno Y le pido a Dios Que me perdí Por los errores cometidos Si tuviese la oportunidad De remendar Uno de esos errores Y volver al pasado Lo haría Claro Rectificar Es humano Ya para finalizar Vitico Castillo Quiero que le dejo un mensaje A todos esos baluartes Al semillero A todas esas personas Que vienen creciendo A la unión A lo que Se está formando Y viene creciendo ¿Qué mensaje le dejas tú A toda esa gente Que nos sigue A través de nuestras cuentas Y quiero que seas tú El partícipe En este momento De dar ese enfoque Bueno Mi hermanito Pedro Aranda Y los seguidores De Trabuco Allanero Hermano Jesús Churio Michael Maldonado Freddy Lina De verdad que A William Hermano que Un mal nombre tuyo Que se me olvide Bienvenido a mi compadre Orlando Amundarain De verdad que Quiero decirles esto De todo el corazón Y a todos los presentes Lo felicito Por el grado De hermandad Que ustedes Aquí en Chile Están teniendo A la integración De la cultura Llanera Venezolana Colombiana Chilena Porque Digo esto ¿Por qué? Porque en Venezuela Estamos ávidos De que esa integración De que esa hermandad Se logre Porque En la unión Está la fuerza Unidos somos Más fortalecidos No faltará Quien De una u otra forma Quiera tramoyar Para malponer Entre un Una productora Y el otro Como ustedes lo llaman aquí Pero de verdad que Lo que me hicieron Sentir Hacer sentir ayer Fue una emoción Única E inimitable Porque sentí Mucha camaradería Mucha hermandad Mucha gente contenta El traer De Davidico Castillo Para ustedes Fue un éxito Para mí Imagínate Feliz Se lograron Las expectativas El público Respondió Pero sobre todo El sentir Venezolano Fue lo que se vivió Tanto en las tres fechas Como en lo que vivimos ayer Esto Tiene que practicarlo La nueva generación Porque nosotros Como la banda borracha De aquí a allá Y de allá aquí Y de allá aquí No vamos a hacer nada Tenemos que hermanarnos Tenemos que ayudarnos Tenemos Que darnos las manos Los unos a los otros Porque nadie llega solo Dios le va poniendo Acá aquí un ángel En su camino Para que vaya logrando Sus objetivos Y el día Que Cirilito Que Orlando Que Pedro Que Chavalo Que Yusman Todos los que están Por aquí Por estos lados Alcancen su meta No se crean Que son La El superman Del folclor No Ayuden Mantenga la humildad De la hermandad La sencillez Sean creyentes Sean hermanos Porque hoy por ti Y mañana por mi De verdad que Como había un programa En televisión en Venezuela Que se llamaba Llanto, sudor y lágrimas No se que televisora era Pero Para yo estar aquí contigo Viví eso Yo viví Llanto, sudor y lágrimas Por venir a Chile Todo lo vivimos Y gracias a Dios Y a ustedes Estoy en Chile Por eso un aplauso Para Venezuela Y para Chile Y para el mundo Sabes destacar Vitico Castillo Que esta presentación aquí Fue posible Gracias A Entre Vara Un restaurante De carne en vara Compadre También dándole la gracia A la productora JC Producciones Mi hermano querido Trabajamos juntos En este En este trabajo Que fue arduo Días sin descansar Días sin dormir Antes de tu llegada Ahora en tu llegada Bueno No hemos dormido todavía Pero La semana que viene Dormiremos JC Producciones Ha hecho un gran trabajo Se pudieron ver En los videos Que pronto saldrán Al flote Y bueno Para mí fue un placer Compadre Compartir contigo Tenerte aquí En mi silla Compadre Gracias de verdad Por habernos visitado Mi hermano Un placerazo Gracias a todos Déjame decir algo Bueno de verdad Gracias a la gente De Entre Vara La mejor carne Que hay aquí En la capital De Chile Tiene que ser La mejor carne Porque esos son Barineses De la De la De la talla Del Negro Ramo Y mi hermano Querido Helio Manuel Molina De los que Hacen la onza Con el cuero Y el pecho calderiado El pecho calderiado Adolfo y la vieja Petra Dale guaya Bueno mi hermano Esto fue todo Para ustedes Un placerazo Haber compartido Con ustedes Gracias Totales Gracias Qué bonito Que bonito Cuando me llegue La aurora Yo cantaba divertido Hombres, niños y señoras Y a toda esta reunión Tan linda y encantadora El negro cuando es bien feo Si no sale y que se asoma Yo soy negro No lo niego Pues ser negro Es una joya El negro cuando es bien feo Dime ¡Gracias!